Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos interesa saber un poquito, ¿no?, tener alguna otra opinión, alguna otra lectura de este momento tan especial que vive el mundo, nuestro país y sobre todo la educación, ¿no? Sí, la verdad que es especial y complejo. Y como tal estamos viviendo situaciones inéditas, en donde lo prioritario es el cuidado. Y cuando hablamos de cuidado también hablamos de garantizar derechos. Y esta particularidad, este momento tan especial, nos pone en la tarea, ardua tal vez, pero no por eso menos apasionante, de buscar las maneras de estar presente, que nuestras instituciones educativas estén presentes junto a la comunidad, junto a nuestros estudiantes, junto a las familias. Y yo creo que hay que destacar el trabajo inmenso que está realizando toda la comunidad educativa. desde los auxiliares hasta los docentes de todos los niveles y modalidades, los equipos directivos, los equipos de supervisión, todos poniendo, cada uno, muchísimo, para que esa cercanía no se pierda, para que nuestros estudiantes y sus familias tengan acceso, en principio a los materiales y a los recursos pedagógicos, didácticos, para tener la posibilidad de seguir aprendiendo y nosotros seguir enseñando, pero también la posibilidad de acceder a la alimentación, que es un bien tan preciado y necesario, imprescindible. Está. Fabián, podría resultar, o es confuso pensar, o es erróneo pensar, que para el nivel secundario, este momento puede ser un poco más simple, más sencillo. Digo, porque por ahí, el traspasar la tarea, la actividad para hacer en casa, o a través de alguna plataforma, a un alumno, por la edad, digo, y por el nivel de conocimiento que va logrando un chico de secundaria, podría resultar más sencillo que, por ejemplo, trabajar con jardín de infantes o con primaria. ¿Es así? Sí, digamos, a priori pareciera que sí. Lo que pasa es que también dentro del nivel secundario tenemos la dificultad y la complejidad de la desigualdad y de la diferencia en el campo de el poder acceder, por ejemplo, a la conectividad o a lo virtual. Es por eso que en la provincia se imprimieron más de 700.000 cuadernillos en una primera etapa para acceder, digamos, para que nuestros estudiantes y sus familias tengan acceso en el caso de no poder acceder a la virtualidad. Pero también es cierto, como vos decís, en los otros niveles necesitamos de una participación más activa de las familias. Y en muchos casos también se dificulta porque las familias tienen sus impedimentos y tienen sus prioridades y cuestiones que resolver antes que, o también muchas veces otros tipos de dificultades que se presentan a la hora de poder acompañar a los niños y niñas en la realización de las actividades que requieren la escuela y la institución. Y también vemos que en muchos casos hemos abundado en actividades y en propuestas y también nos hace pensar y replantear, porque esto es nuevo, digamos. No es que sea nueva la forma de comunicarnos en lo virtual, sino que es nueva la imposibilidad del acceso directo, de la asistencia en términos reales. Entonces, a ver, esto también significa un desafío, significa un desafío para todos. Y también un revalorar la escuela, el rol de la escuela, el rol del docente y de la docente, el rol de toda la institución. Es irreemplazable la escuela. Exacto, exacto. Eso, digamos, podemos cometer, digamos, ese error, ¿no?, de pretender reemplazar. La escuela es irreemplazable, el docente es irreemplazable. Tal es así que lo sentimos como una falta, como una carencia, como una... Y bueno, es un momento que hay que atravesar, que vamos a tratar de suplir, pero van a haber cuestiones que vamos a tener que pensar juntos, desde las instituciones, con el acompañamiento de las familias, tener más cercanía con las familias para poder resolver. Está. Fabián, yo creo que la cuestión salud, la cuestión sanitaria está por encima de todo. Prima eso. O sea, primero la salud, primero el cuidarse de los contagios y proteger básicamente a la gente más grande. De eso, de ahí vamos a coincidir. Ahora, yo creo que el miedo restante para el mundo de la escuela es el que los chicos no pierdan el año. Se puede hablar a esta altura, es muy prematuro. Yo creo que se está haciendo muchísimo para atenuar ese impacto y más allá de cuándo se pueda volver a las aulas presencialmente, yo creo que es mucho lo que se va haciendo. No es que estamos parados, frenados y paralizados. Los chicos siguen aprendiendo, creo. Sí, y además paralelamente vamos pensando en las alternativas respecto de la evaluación, las calificaciones, la promoción. Es decir, en un primer momento pensamos en la terminalidad de los estudiantes de sexto del año pasado, puntualmente de secundaria y que debían materias y tenía que tener la titulación. Entonces, bueno, pensamos en las alternativas más de realizar las evaluaciones y la calificación de modo virtual o a distancia. Eso se está realizando, se están realizando las materias pendientes, estamos construyendo en cada una de las escuelas las alternativas para las mesas de exámenes, también estamos pensando en las evaluaciones y la idea es que nadie pierda nada. Pero sí me parece que es prematuro pensar que cuando todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar este periodo, que queremos y creemos que va a ser a mediano plazo, pero nos estamos preparando para eso. Y para eso, bueno, realizamos un trabajo en conjunto con todas las instituciones, con todos los actores institucionales, con las instituciones gremiales, digamos, con una participación activa, porque necesitamos de la mirada de todos para tener una respuesta lo más certera posible ante lo que se viene. Claro, exactamente. Sí, coincido que es prematuro tomar alguna decisión porque no hay confirmaciones, no hay cosas precisas todavía, está todo muy en el aire y obviamente el deseo es que la situación vaya saliendo de la mejor forma. Coincidimos, Fabián, en que, digamos, teníamos alguna herramienta tecnológica, alguna aplicación, alguna app, como se usa ahora, ahí al alcance de la mano y no la usábamos, no por sonsos, no por, digamos, porque no teníamos acceso a la tecnología, sino porque es como que estábamos de otra forma acostumbrados. Y esto nos obliga a pensar de otra manera, a utilizar básicamente otras herramientas tecnológicas que están al alcance de la mano y, bueno, ahora es el momento de ponernos todos en marcha y empezar a utilizarlas y aprender todos juntos. Sí, yo siempre digo que de estas situaciones críticas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo también, podemos aprender. Y lo cierto es que sí, esos recursos estaban y ahora tenemos la oportunidad de ponerlos en acción. Siempre considerando que cada uno de los actores institucionales educativos va a poder elegir entre una variedad de recursos de acuerdo a las características de la institución y a las características de los estudiantes con los que trabaja. No es cierto, porque también hay que considerar esto que decimos con anterioridad, la desigualdad de acceso. Entonces, bueno, considerando eso, también usar los recursos de manera racional y que todos tengan la posibilidad de acceder a los aprendizajes, de todos los docentes poder llevar a cabo sus enseñanzas. Pero esto, bueno, va variando también de acuerdo a cada una de las características institucionales. Está bien, está perfecto. Bueno, Fabián, te agradezco, te agradezco el momento. Yo creo que, bueno, seguimos aprendiendo todo sobre la marcha y seguramente teniendo mucho optimismo esto va a terminar saliendo y desembocando de la mejor forma para toda la ciudad. La comunidad, en definitiva. Bueno, sí, por supuesto, muchas gracias, sí, con una mirada optimista y aprovecho y reitero el saludo y el agradecimiento a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad en general porque son momentos difíciles, la salud es prioritaria y garantizar los derechos de todas las personas es también prioritario. Así que un saludo a toda la comunidad tan querida de Colón. Está bien, Fabián Delcore, muchas gracias, como siempre. Con ustedes a sus órdenes. Bueno, muy bien, ahí estamos en contacto con el profesor Fabián Delcore, ex inspector jefe del distrito aquí de Colón y actualmente en la subdirección de gestión institucional de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires con estos desafíos que van surgiendo continuamente.